Bueno, aquí vemos el Liron Careto o común Heliums Carcinus. Fue una sorpresa encontrar a este Liron Careto que protagonizó 80 vídeos en la cámara en el mes y medio que estuvo puesta. A ver, fue muy muy activo. Es un roedor de mediano tamaño y puede pesar hasta 120 gramos. Es hasta 5 veces más que un ratón de campo, que pesa aproximadamente unos 25 gramos. Comparado con el ratón de campo es bastante grande. Bueno, lo podéis ver en la cámara. Y sobresale sobre todo su antifaz de color negro que tiene. Mira, aquí lo vemos de noche. Muy activo. He buscado en la bibliografía de este roedor y he averiguado que son fundamentalmente nocturnos. No obstante, lo he grabado en dos días diferentes durante el día. Los dos días sobre las 8 de la tarde. Bueno, aquí lo vemos en uno de los vídeos nocturnos. Es bastante activo, se mueve bastante buscando alimento. Es sobre todo insectívoro. Y bueno, ahí lo tenemos de perfil al ir a un calito. Y bueno, ahí lo tenemos de perfil al ir a un calito. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.